Tres explosiones han dejado al menos ocho muertos y una veintena de heridos en la capital de Irak. Las explosiones se han producido en diferentes puntos del distrito comercial de Suria. Esta zona estaba muy concurrida. Hoy muchas personas aprovechaban para hacer sus compras aquí, coincidiendo con el primer día del festival musulmán de Aida al-Adha.